21 de agosto, campamento Ivory, Botsuana. Una de las cosas que más me gusta del safari es la oportunidad de conocer a gente interesante. Desde los rastreadores bosquimanos a los guías pasando por mis invitados. Parece que en el campamento todos tienen alguna historia que contar, o algo nuevo que enseñarme sobre África y la caza en el continente negro. Los que me han acompañado al delta de Locabango no son una excepción. Con un cazador como el escritor Ross Sifrid, a mi lado cada noche junto al fuego, la conversación casi siempre acaba girando alrededor de rifles y cartuchos antiguos. Hoy en día pocos hombres tienen sus conocimientos cuasi enciclopédicos sobre armas de fuego. Y todavía menos pueden conseguir que esas armas funcionen en las duras condiciones africanas. Solo podría describir a Ross como un espíritu afín, mientras apoya en su hombro un rifle de 100 años y apunta a un búfalo del delta de Locabango, en Botsuana. Era la primera vez que volvía a África desde hace 15 años, y la primera vez que me dedicaba a cazar en lugar de ejercer de guía. Una de las cosas que quería hacer era usar un rifle clásico. Sabía que iba a cazar en Botsuana y que Selous había cazado en estas tierras con un Gips 461, así que me pareció muy apropiado para esta ocasión. Sabía que funcionaría, o al menos eso pensaba, aunque hay bastante diferencia entre saber algo y pensarlo. Era algo histórico y para mí, personalmente, usar una mira de hierro y pólvora negra aportaba mucho a la caza. Vimos unos cuantos búfalos y teníamos unos arbustos tras los que escondernos, así que nos pudimos acercar bastante. Llegamos a un hormiguero y pensamos que podría disparar si encontrábamos el búfalo adecuado. Pero el viento empezó a cambiar de dirección y echaron a correr levantando una gran nube de polvo. Se fueron, pero había algún búfalo interesante.